por ti. Muchas gracias, Miguel Fernando. Nos vamos ahora hasta Monterrey. Ahí vamos a darle seguimiento a la sustracción de un bebé de dos meses de nacido que movilizó a los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Obviamente, cumplimentaron ya órdenes de cateo en domicilios de la colonia Palmiras, en el municipio de Escobedo, y fueron detenidas Carla N., de 38 años, y Yetzarí N., de 19, madre e hija, quienes robaron al menor. Usaron un engaño, se acercaron para ganarse la confianza de la madre, al ofrecerle apoyo económico, y después cometer el secuestro, el robo. Mientras que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó la detención de dos mujeres y un cómplice de 18 años. De acuerdo con las investigaciones, el robo del bebé Juan Carlos fue planeado. Carla, de 38 años, había fingido estar embarazada antes de cometer el robo del menor. Las autoridades indicaron que las detenidas habrían intentado anteriormente plagiar otro menor en el sistema de transporte público, en el metro de Monterrey, aunque no tuvieron éxito. Ahora que solicitó, las imágenes que fueron difundidas por la agencia total de estas personas, esta persona que compareció el día de ayer refiere que las identifica al menos a estas dos mujeres, a quienes por cerca de ahí, por el mes de junio, si mal no recuerdo, intentaron arrebatarle, así lo dice ella en su declaración, arrebatarle a su menor hijo, en las instalaciones de la estación Santa Lucía, del metro del metro. Y bueno, se recabó su denuncia por estos hechos que ella está denunciando y es parte de una investigación que también se está llevando a cabo en este momento.